Y esta tarde nos hemos propuesto tocar el cielo, casi casi con las manos. Vita está en ello, la hemos dejado hace unos minutos y recuerdan comprobando lo que supone subir al edificio más alto de Zaragoza. Son 18 pisos y creo que no se ha atrevido a hacerlo sola, a subir sola. Vita, ¿por dónde andas? Bueno, ay Andrés, Ramiro, tranquilos. Bueno, ¿estamos? ¿En qué piso estamos Andrés? En el 10. En el 10, me han costado alrededor de unos 4 minutos 5, siguiendo el consejo de Andrés. Uf, voy a respirar un poquito, nos vamos a calmar, nos calmamos, nos calmamos. Bueno, pues es que cuando yo subía, claro, me dice Ramiro, oye, yo es que no sé si me atrevo, claro, me da vértigo, pero también me da un poco de envidia porque no todo el mundo puede disfrutar de estas vistas. Correcto, correcto, sí. ¿Y cómo siente ahora esta altura? A ver, acérquese a la ventana, a ver si se atreve Ramiro, que me decía que ahí justo tenía vértigo. Hombre, tengo el cristal delante y esto me protege y posiblemente esa sea la causa de... De que aguante más, ¿no? De que aguante más al no estar al aire libre. Bueno, y a mí me gustaría, porque claro, siempre contamos nosotros lo que vemos. Vamos a acercar la silla, a ver, con la ayuda del yayo. Y tenemos a Andrés. ¿Y para qué voy a contar yo lo que veo desde el piso 10? Andrés, ¿qué estás viendo tú? ¿Qué te parece? Yo estoy viendo vuestra camioneta y estoy viendo todo lo que había abajo. Como hormigas, ¿no? Sí. ¿Alguna vez has estado tan alto? Me decías que en la Torre del Agua. Sí, he estado tan alto ahí. Claro, y me decía también Andrés, recuerda Vita, que para que no se te seque la boca, ¿qué hay que hacer? Tragar. Saliva. Tragar saliva, claro. Si es que al fin y al cabo estas cosas son de sentido común. De sentido común, claro. Vita. Bueno, de momento, sí, dime Ana Victoria. ¿Cuánto tiempo os ha costado aproximadamente subir esos 10 pisos, la ascensión? Pues, claro, yo es que aquí mis compañeros se han ofrecido, pero de repente se han ido al ascensor, Ramiro. Claro, ellos han ido al ascensor. Ellos están en el piso 10 del World Trade Center, unos edificios más altos de Zaragoza. Yo he subido por las escaleras y tengo que decir que más o menos, con una paradita en medio, me ha costado unos 4 minutos, 4 minutos, 5. Sí, ya está bien. Da fe de que ha sido así, ¿eh? Da fe, da fe, Ramiro. De que ha subido por la escalera, ¿eh? A la trampa. Da fe, no, 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 no. Y Andrés también, que ha dicho Andrés, oye, ¿no harás trampa? Y digo, claro que no. Bueno, la cuestión estamos en el piso 10, pero claro, hasta que se construyeron estas torres, teníamos como referencia las torres del Pilar, que lo más seguro es que se vean luego, cuando estemos más arriba, pero durante mucho tiempo, una de las torres más significativas, ¿usted sabe qué torre fue significativa en Zaragoza hasta hace 10 años o 20 años? No, significativa no. ¿La antigua feria de muestras? Ah, sí, 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 evidentemente, sí. Ahí sí que le suena. ¿Y usted ahí tendría vértigo? Si está cerrada como está, no. No tanto. No tanto. El problema es que esté al descubierto. Y usted conoce a nuestro compañero José Ramón, que está también todas las tardes, y usted cree que José Ramón, que es muy valiente, pero yo no sé si... ¿Usted cree que José Ramón tiene vértigo? Pues no lo sé, no lo sé. ¿No lo sabe? No, no, no. Andrés, ¿José Ramón tendrá vértigo, mi compañero? Yo no lo creo porque él es de peligro. Invítalo, dile que venga y que lo demuestre. Claro, pues a ver, a ver, José Ramón, a ver, demuéstralo, ¿qué te dice Andrés? Demuéstralo, dile, José Ramón, demuéstralo. Demuéstralo. José Ramón, demuéstralo. Ahí. Bueno, no sé si tengo vértigo, lo voy a comprobar ahora mismo. Veo que estáis allí muy bien, en el World Trade Center, y fijaros que os estoy viendo desde aquí. Fíjate la distancia a la que estoy, y yo creo que estoy un poquito más alto que todos vosotros, Vita. Porque yo estoy en una altura aproximadamente de unos 69 metros. Es uno de los edificios más altos de todo Zaragoza. Tan solo lo supera la Basílica del Pilar, que también podemos ver desde aquí. Y este edificio, que es ahora mismo de la Cámara de Comercio, nos sirve como referente para ver a Zaragoza desde esta altura tan espectacular. Y fíjate, si bajamos la Cámara, que igual comienza ya el vértigo, fijaros lo pequeñas que se ven las personas que están transitando ahora por la plaza del Emperador Carlos V y los vehículos que están subiendo por el Paseo Isabel la Católica. Y yo voy a hacer un ejercicio para comprobar, Vita, si tengo o no vértigo. Me voy a acercar hasta aquí. Fíjate. Y la verdad es que asusta. Pero yo no sé, doctor Jesús Fraile, si lo que yo he hecho ahora mismo, acercarme aquí, y bueno, y tener un poquito de susto en el cuerpo, pero nada más, es tener vértigo o no exactamente. ¿Qué es tener vértigo? Es que debemos diferenciar entre lo que es el vértigo de las alturas.